El gobierno de El Salvador, que encabeza el presidente Nayib Bukele, ha asumido un liderazgo en América Latina en la adopción de las medidas más duras de prevención del coronavirus. Para conocer los alcances de esta estrategia y sus resultados, conversamos con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y unas horas después de la grabación de esta entrevista por Skype, falleció la primera paciente en El Salvador. Veamos lo que nos dijo el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa. Vicepresidente, el gobierno de El Salvador ha adoptado las medidas de prevención del coronavirus más severas, más drásticas de América Latina. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Bueno, mira, desde que se tuvo noticia acá de que se había iniciado este proceso allá en China, el presidente Ukele convocó al Comité, el Gabinete de Salud, hicieron las evaluaciones y consideraron que era oportuno empezar a tomar medidas de urgencia para prevenir lo que podía haber sido una catástrofe si no se hubieran tomado esas medidas a tiempo. De hecho, yo estaba en una misión en Corea y me pidió el presidente que me regresara antes de finalizarla, porque ya en esa época ya se había establecido que el virus se estaba desplazando y había llegado a Japón y a Corea y no queríamos correr ningún tipo de riesgo. Yo tuve que suspender la misión, me vine antes de concluirla, con instrucción del presidente, y creo que fue lo más acertado. O sea, evitar cualquier riesgo. Hemos sido los primeros en dictar una cuarentena que al principio se consideró muy drástica porque normalmente se mantenían 15 días como el periodo estándar. Nosotros lo pusimos en 30 días. Se tomaron también medidas de control en las entradas, en los aeropuertos, en las aduanas terrestres. Hubo mucha protesta social, tuve mucha presión yo de amigos, de funcionarios que venían entrando al país, pero dijimos no van a haber excepciones. Y de hecho tenemos a la ministra de vivienda que está en cuarentena, que está cumpliendo todo el periodo de los 30 días. Tenemos al viceministro de transporte también en esa condición. Es decir, no han habido excepciones porque la idea era pues cerrar drásticamente cualquier posibilidad de entrada del virus al país, al territorio nacional. ¿Cuántas pruebas han realizado hasta este momento y cuáles han sido los resultados? Bueno, mira, hemos hecho más de mil pruebas, creo que son mil ciento y tantas. El resultado ha sido que tenemos positivos treinta y dos casos, de los cuales veintisiete están en situación estable, cuatro en situación grave y uno en situación crítica. Es probable que en las próximas horas tengamos que anunciar ya un primer fallecimiento, pero hasta la fecha el salvador se mantiene sin ningún fallecido a consecuencia del coronavirus. ¿Pueden estimar en este momento en qué etapa del desarrollo de la pandemia se encuentra el salvador y cuánto tiempo se prolongará esta cuarentena y esta emergencia? Bueno, como sabes, la cuarentena se va desarrollando de manera sucesiva. Es decir, las personas que entran este día, pues son treinta días los que tienen que estar en cuarentena. Algunos ya están por cumplirlas, algunos ya las cumplieron y se está tomando también otras medidas, como el caso del aeropuerto, que se había cerrado para los vuelos comerciales por quince días. Hoy este día se decidió prorrogarlo hasta el diecinueve de abril, el cierre del aeropuerto. O sea, pues estamos quizás en la semana, en el periodo más dramático de la crisis, que es cuando se detectaron los primeros casos. Estuvimos el primer caso positivo en el municipio de Metapan, y a partir de ahí, que ya se da la primera infección, contamos los próximos quince días, que es el periodo de incubación que tiene el COVID-19, y donde se espera, pues, que ya haya ese brote exponencial. El presidente ha estado insistiendo en manejar cuál es la curva de crecimiento que tiene el fenómeno y cómo todas las políticas nuestras, a través, primero, de la cuarentena, y segundo, del aislamiento o el distanciamiento social, de mantener las personas en su casa, con las medidas que aprobó la Asamblea Legislativa, nos va a permitir aplanar esa curva proyectada. Por suerte, hasta este momento, hemos tenido esa posibilidad de que la curva no se dispare. Tuvimos un incidente el día de ayer, y probablemente ya lo reportaron algunos medios internacionales, de que hubo una salida, no digamos una salida masiva de personas esperando cobrar el bono de los 300 dólares que el gobierno está dando para un millón y medio de familias salvadoreñas, y esa forma descontrolada, precipitada, en la que se hizo, generó una aglomeración, pero antes del mediodía estaba todo el mundo de regreso en sus casas, y se está trabajando ya en la solución para poder entregar ese bono, sin que tenga como una, digamos, consecuencia, que se dispare el nivel de contaminación y de contagio que generan las concomitaciones. ¿Cuánto le cuesta al Estado salvadoreño cumplir con ese compromiso de otorgarle el bono de 300 dólares a varios millones de familias? Y, segundo lugar, ¿cómo lo van a implementar? Bueno, mira, es un millón y medio el que se ha establecido de familias y un aproximado de 450 millones de dólares. El mecanismo que se había diseñado era utilizar el sistema financiero, es decir, que fuera a través del sistema de la banca privada, de la banca nacional, de cooperativas de ahorro y préstamo, donde se pudiera colocar el dinero y que las personas pudieran entrar a una plataforma, tenemos una aplicación en línea, donde se ha estado insistiendo que la persona, lo único que tiene que hacer es introducir el número de documento de identidad, documento único de identidad del DUI, y ahí va a aparecer si está dentro del sistema y a qué sucursal bancaria, de qué municipio, de qué ciudad, de qué barrio, le toca ir a hacer efectivo ese dinero. Y el que no aparece en el sistema y considera que tiene derecho a ese bono, se habilitaron estos centros de reclamos, que fueron los que colapsaron ayer, porque la gente creyó que si no estaba en el sistema y no podía ir al banco, en estos centros podía ir a reclamar dinero. Una información falsa que creemos que se dio con mala intención política de crear esta psicosis y la gente salió a buscar esos fondos a los centros. En vista de eso, el presidente a las ocho y media de la mañana decidió cerrarlos y buscar otro mecanismo mediante el cual las personas van a poder consultar cómo pueden acceder a esos fondos. Se ha trabajado con los call centers, con líneas telefónicas especiales habilitadas sin límites para que puedan recibir todas las aplicaciones, las demandas y las solicitudes de registro de quienes no ofrecen el sistema y consideren que sí, pues tienen derecho a ese bono. Ya la ministra de Economía ayer daba este anuncio de los mecanismos que están implementando, o sea, pues que soluciones estamos encontrando y además de beneficiar a esta familia con esta ayuda económica, evitar la contaminación y la el contagio a través de aglomeraciones más. Algunos abogados penalistas y defensores de derechos humanos han advertido que la manera en cómo se está implementando el estado de emergencia podría estar violando en varios casos derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cómo responde el gobierno? ¿Quién le brinda protección a los ciudadanos en relación a sus derechos? Bueno, mira, hay un debate que yo creo que más que académico es político porque los abogados que han expresado estas inconformidades lo han hecho sin considerar de que existen dentro del derecho internacional de los derechos humanos también principios que regulan la garantía de derechos humanos en situaciones especiales, situaciones de crisis, situaciones de guerra, situaciones de calamidad. Son los principios de Siracusa, que es una forma de interpretar el pacto internacional de derechos civiles y políticos. Y ahí hay un capítulo incluso cuando se habla del tema de la salud, cuando hay que enfrentar situaciones de pandemias, de calamidades, epidemias, etcétera. En efecto, no se puede proteger un derecho violando a otros. Es decir, en la teoría de los derechos humanos se habla de la proporcionalidad de las medidas, que no desnaturalicen el derecho que se está protegiendo. ¿Cómo han exonado la población a la implementación de este estado de emergencia, del toque de queda, de la cuarentena? ¿Cuántas personas están confinadas o detenidas o contenidas en esos centros por violar esas regulaciones? Mira, no llegan a mil todavía. Creo que andan por las 700 y algo las personas que fueron detenidas o retenidas, ¿verdad? Porque la detención y la retención son dos conceptos jurídicamente diferentes. Entonces, la persona que fue retenida y enviada a esos centros está bajo la situación de seguir la cuarentena. La resolución de la sala no prohíbe eso. Lo que está manejando es que una detención, o sea, la privación de libertad, que solo puede darse cuando hay la violación o el caso de un ilícito penal que conlleva penas, que aquí todavía no se ha planteado ningún tipo de sanción a las personas que violen esto. Por eso es que estamos viendo que proporcionalmente estamos dentro de los parámetros del derecho internacional, de derechos humanos, porque hay otros países. Creo que Bolivia estaba planteando 10 años de cárcel al que violara el principio este de cuarentena. O países en Europa que están poniendo multas de 3.000 dólares, de 3.000 euros para quienes violen. Aquí en Sebor no se ha llegado todavía a plantear ese tipo. Por eso, de esas acciones. Por eso es que creemos que estamos dentro de los márgenes de protección de los derechos humanos. Los gobiernos de Centroamérica se han agrupado en torno al SICA para promover un plan de contingencia y enfrentar la pandemia y también para gestionar recursos. Sin embargo, la aplicación de las medidas se contrasta drásticamente entre un país y otro. Lo que usted está describiendo sobre El Salvador no tiene nada que ver con lo que está pasando en Nicaragua, donde el gobierno no solo no ha decretado una emergencia, sino que está promoviendo actividades de contacto, aglomeraciones masivas. Y es distinto también lo que pasa en otros países. Entonces, ¿hay o no una estrategia regional del SICA? Mira, yo he tenido siempre una excelente relación con el secretario general del SICA y hemos, desde la vicepresidencia de El Salvador, incluso hemos convocado a la cumbre de vicepresidentes de todo el sistema, de los ocho estados que formamos el sistema, porque queremos y creemos de que la integración nos hace fuerte. Entonces, creo que vamos a tener un momento de reflexión en el cual Centroamérica y República Dominicana, que somos los ocho estados, vamos a encontrar ese camino común. Por ahora, creo que los países están manejando crisis de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a la visión de sus propios gobernantes, de sus propias condiciones. Yo quisiera que tuviésemos esa visión regional, porque unos y otros nos podemos ayudar, intercambiar información, recursos. Si a unos les falta mascarilla y a otros les sobran guantes, poder intercambiar, poder tener esa política de compra de medicamentos como bloque, que ya es una política regional y sale más barato comprar para ocho países y comprar por cada país en particular. En fin, hay todo un debate sobre cómo va avanzando la integración. Ojalá esta crisis nos ayude a pensar como región y no como provincia. El presidente, un comentario sobre la situación particular de Nicaragua, en otro momento también se refirió a México. ¿Hay alguna preocupación en la región centroamericana sobre la lentitud de parte del gobierno de Nicaragua de adoptar medidas preventivas para impedir el contagio y la propagación de la epidemia? Cuando el presidente hizo referencias, lo hacía porque a ese momento México y Nicaragua todavía tenían una política de apertura para los vuelos internacionales. Incluso hubo un reclamo que hizo el gobierno de El Salvador a través del presidente por la posibilidad de que en un vuelo vinieran 12 personas contaminadas del virus. Por suerte, no pasó a más de ser un incidente que no llegó a generar una crisis diplomática, pero lo mismo pasó con Nicaragua. De hecho, hemos recibido muchos compatriotas que se han venido por vía marítima. Han viajado hacia Managua, donde el aeropuerto está abierto, y de ahí toman el transporte marítimo. Incluso se dio el caso que me tuvo vuelo también porque recibí solicitudes de los estudiantes que estaban en la Universidad de Keiza, que querían venir, se querían flotar un vuelo, un charter. Al final se les llegaron por la vía marítima, se les recibió en el puerto de la Unión, se les aplicó el protocolo de aislamiento y están pasando su cuarentena. Es decir, lo que el presidente fue claro en la última cadena nacional que dimos era que si las personas venían por vía terrestre o por vía marítima y son salvadoreños, no se les puede negar el derecho a ingresar al territorio nacional, porque había una corriente desinformadora afuera de que el gobierno no estaba dejando entrar salvadoreños, y eso era una violación del derecho humano. De hecho, este día me informaron de que a un grupo de ciudadanos, un abogado conocido acá, iba a presentar un amparo o una veas corpus o una demanda de inconstitucionalidad, no sé qué recursos va a usar, para exigir que se les permite entrar al territorio nacional. Eso es innecesario, porque no está prohibida la entrada al territorio nacional para ningún salvadoreño. Lo que sucede es que no está habilitado el aeropuerto para vuelos comerciales.